Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como están todos señores, bienvenidos a un episodio mas aquí En la serie de mods No se porque le puse serie de mods Si no mas creo que tenemos como dos mods instalados Pero bueno, típico que no se renderiza Pinche pendejada, bueno Ni pedo, este, vamos a continuar Lo voy a poner en pacífico porque me coja un poco de lag Los pinches monstruos, de por si me coja lag Los pinches mods, miren Chale wey, puedo con eso Me acerco y se quita seguro Ok, no, no se quita Un saplincini Ok, ya se quito Orale, se puede Ay, no, no se puede Y que se puede ver para allá abajo, que loco wey Bueno, que vamos a hacer en este episodio señores Se acuerdan que el episodio Puta madre, esperenme tantito Pinche cosa mal renderizada Miren ahí como se ve Fuck it Bueno, ni pedo Este, en el episodio anterior si se acuerdan Eh, tuvimos algunos pepes Tuvimos unos pedos, no? Y bueno, que pedos eran Que no tenia yo tiempo Entonces fue el episodio muy corto De hecho Así que En este episodio lo vamos a hacer Bastante largo Para no, para no, para no Para que no sea tan aburrido No Que pedo con esta madre Esa no estaba ahí Y se pueden plantar ahí Así como si nada No va Esta madre aquí No, tampoco Se me hace que es con la tierra esa especial Oh, ya se Si, tengo que hacer la tierra esa especial Se acuerdan Oh, que loco A ver, vamos a intentarlo Ahorita que tenemos palita What the fuck Eso yo lo dejé en el episodio anterior Por eso todavía sigue ahí Pero miren Oh, fuck Ya se quitó mi pedo Listo, tres de tierra Voy a aceptar este Y son tres cubetazos de agua Espero que no se me pierdan las cubetas Porque si no va a estar bien culero Pinche mini casita Pero si no es la casa de los samurais, banda ¿No? Vamos por agüita Aquí tenemos agüita Y tenemos una agüita en la parte de atrás No hay pedo Ok, miren ¿Saben qué? Espérenme Vamos a poner una mesa de crafteo por aquí Porque seguro me va a hacer falta ¿No? Vamos a ponerla en medio Yolo Este Ahora las pinches cubetonchas Vamos a estar chido Ahora Según yo Era así el crafteo La neta no tengo ni puta idea Ok, ahí está Mood Oh, si me la regresó Que buena onda Y esta tierra Con esta tierra Tú plantas Las plantas Supongo que del mod Miren Sería chido hacer una casa del arbolito Ahí Una torre de vigilancia ¿No? Este Ok, tenemos esto Déjenme checar Los mods Antes de continuar Porque eso está locochón Vamos a necesitar mucho Estas madres Según sé Por las espadas también Ok, a ver Y es que necesito oro a huevo Necesito encontrar oro banda Para poder este Hacer mi katana ya Que no quiero pinches espadas feas Este Mood Aquí están estas madres Mood Mood Esto no sé Ok X Es que quiero sacar estas plantas Pero no sé si se pueda o no se pueda Necesitamos redstone también para estas lámparas Para hacer un paisaje bonito Y creativo ¿No? Quiero hacer saque Te pondrás pedo Estarán locochón Se necesita sal Rice Que estas son cebollas Oh shit Pero no hemos visto cebollas ¿Y esto dónde lo encuentras? Genial No dice Este Supongo Me imagino donde Deben haber cebollas en los pantanos Tenemos papel Ok Que es clásico Como hacerlo Y botella ¿No? Vale Vamos A ¿Dónde ponemos esto? ¿Dónde ponemos? Yo lo No lo desea Ok Ahí está esa madre Supongo que con esto No No se puede Ok Este Déjenme traer la herramienta esta Hay dos Tenemos Este Y tenemos esta Que no sé para qué chingado sirva Pero bueno No tengo ni idea ¿No? La neta Ya tenemos otra vez Tres de estas madres Mmm ¿Saben qué? Podríamos hacer más de una vez ¿No? Ah pendejo Quiero sacar el agua con la mano Se dieron cuenta que con el agua corriendo Como que se hacen más Crecen más rápido los Los pinches plantas LOL Of the rings Bueno X Camarones Camarones A ver cámara Vamos a guardar esto Vamos a poner estas dos Porque no sé con cuál sea Oh Miren es con esta Que loco Esta si no me la sabía Para que vean ¿Eh? Yo lo digo ¿Y qué planto aquí? No puedo plantar esto ¿Sabes que esto es la raíz? ¿O qué es? ¿Sabes que dice corm? No sé qué es corm Corm No sé ustedes Pero yo veo que algo se mueve por allá de repente Y no sé qué chingado sea Y ya me sacó De on dukes Ok Necesito buscar las Es pinche semillas What the fuck Miren tenemos pantano cerca Pues late si hacemos por allá una Oh Es que no sé Ese es el pedo Pues yo creo que sí Vamos a tener que Oh Bueno vamos a hacer nuestra primera Cueva por aquí cerca Banda ¿No? Oh Miren se hace otra vez La tierra esa Normal Hay que ponerle agua No sabía Lol Vale pues voy a hacer aquí Porque pues ¿Dónde más? ¿No? Vamos a quitar este arbolini Vamos a quitar el arbolini Que necesitamos también este Carboncito Banda Necesitamos un montón de cosas Ahí está Oh Qué bonito Chingas Este Ahora De esta tierra ¿Cómo le hacemos? Bueno A lo que íbamos ¿No? Porque si no No hago nada Vale Vámonos A hacer nuestra Mina Hacia aquel lado Como yendo Hacia allá No Es que para la selva Casi nunca se encuentra Ni madre Sí Pues a huevos Payaso Es que en la selva No encuentras diamantes En la selva Encuentras un chingo Un chingo Un chingo De esta madre ¿Cómo se llama? No mames Ya no tengo picos Fuck Fuck Que mala pata Que mala pata Ya se está haciendo de noche ¿Va? Fuck Es lena ya Otra vez Por lo menos Ya sacó Flint Este pendejo No hay pedo Muy bien Carboncini No lo voy a sacar A la neta ¿No? Pero Pues que chiringongo Con el pinche pico Voy a tener Que son Una pala Y un pico De plano No, no Ay wey No veo ni madre Tebe Pinche Graba Wey Graba Que se graba Voy en 55 Apenas Chale Wey No voy a Es que saben Que como que Se buggeo el mapa Con los mods Como que no son Muy compatibles Les digo Como están en beta Valen pa' puro cacahuate Entonces estoy en pacífico Ahorita falta que salga Y me reviento Un pinche creeper A la goma Y al principio Si me estuvo pasando Bien seguido Bien seguido Banda Oh 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 Dije No mames ¿Eso que es Wey? Un zaplin Silla Del árbol Blanco Pinche zaplins Me espantaron Wey Dije No mames Que chingado Vamos a hacernos Unos tres picos De esta madre Ok Este Vamos a hacernos Dos palas Y vamos por Iron Para hacernos Más palas ¿No? De la otra madre Este De esto ¿No? Un palas Para hacernos Un pico de iron Y sacarnos Lo que se necesite ¿No? Porque si no No voy a poder sacar Nada Es obvio Obvio Oigan Necesito Un carbón No mames Lo que necesito Es madera Fuck Y Vamos a hacer Carboncini Y te dejo Un Dejo un poquito Más Tengo un montón De pendejas Pero no importa Pues no importa ¿No? Te hago mucho Hidio Bueno ya Ahorita se me Acaba No hay pedo Ay no mames Ay no mames Wey De esta madre De esta madre Necesito hacer Un chingo Anda Rellenarlo Alrededor De ese cuadrito Igual que aquí Y ponerle Agua Necesito hacer Varias cosillas Pero bueno Ahorita lo armamos No hay pedo No hay pedo Yo pago ¿No? ¿Por qué? Me quité la comida De aquí Fuck Pinche Wey Estoy loco No mames A ver Pues ya A la goma Ya se va a reventar Pues ya Challenge 51 Apenas Necesito llegar Muy muy abajo Para poder encontrar Orégano Bueno es que El orégano Se encuentra En todos niveles Pero Pero Necesito encontrar También redstone Varias cositas ¿No? Varias cositas Flash Vamos a ver ¿Qué le gané? Tierra Típico No encuentro nada Bueno es que también Voy en la 42 Ah miren Hablando de que No encontraba nada Y Encuentro algo Típico 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 de un profesional Como yo Ay güey Ay güey Chale Como no tengo El magneto Me desacostumbro A este pedo Fuck 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 A ver si encontramos Sal Porque no manches La sal se ocupa Por un chingo de cosas Ya sé que en la pirámide No nos las llevamos Todas Pero no manches Ya era un chingo No Ya es un montón Ya tan Y me equivoqué La neta Ay güey Ya iba a romper Uno que no era Está chirindongo Este pedo A ver Quiero Me gustaría Irme al pantano O salir Por el pantano Para ver si encuentro Casa de una bruja Porque el caldero Sirve Bueno a veces ¿No? En el bosque No llueve mucho Pero hay calabazas Y hay madre y media Así ¿No? Entonces sí Oh que por cierto No he plantado La calabaza Que me encontré ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No No la he plantado Y de hecho Le había hecho Este ¿Cómo se llaman Las semillas esas? Este de 26 Chido Ya estoy a punto De llegar Al lugar Chingón Para minar Bien Debió haber hecho Más picos Fuck Aquí estoy En la 17 16 15 14 ¿A quién cuál voy? Aperenme tantito Típico Tenía que encontrar Esta porquería Y ya desde aquí No es cierto Le damos una No ya Yolo Desde aquí ya Pinche tierra Al lado Fuck Me choca Ese pedo Anda Redstone No seas mamón ¿Es en serio? Ash Que mamada Que mamada Wey Mira la puta madre Fuck A ver Vamos a tener Que aplicar La chula Viene como De esta altura Entonces aquí Puta madre Tenía que toparme Con agua Que raro La neta Tenía un chingo Que no me topaba Con agua Oh Que la chula A ver Donde estaba El otro Pico Ah Chinga Madre Es que hay una Cueva Pinche sonidos De laberno No Oye Redstone Redstone Uy wey Está profundo Jijijijiji Jijijiji Jijijiji Típico Que tenía que toparme Con esto No puedo creer Bueno A ver Primero Lo primero Vamos a iluminar A ver si no hay algo Abajo No se ve nada Aquí no se ve nada Bueno Y ahora vamos a chingarnos Esta redstone 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 Escucho lava Ahora Poco Agárrala toda Mi chavo Pues que pedo No No puedo creer Que me tope Con esto Que pedo Ay no seas mamón Si entrabas Ahora si vamos a ocupar La redstone No nada más Para sacar Este XP Ahora si La vamos a ocupar Chirindongo Chirindongo Yo dije no Pues hay una cueva No Pero no Ni madre Cual cueva Wey Son de estos Pinches mantos Acuíferos Naturales De dentro De la tierra Y el subsuelo Ay wey Que educativo Ahí te voy a tener Que Creo que no Le rellené Bien aquí No si Esta bien Rellenadito Voy a tener que Quitarlo de nuevo Ya se Pero pues ni Pepe No Ni pedo Ahí no Le rellené Ahí esta Y ahora si ya Puedo Continuarle Aquí Puta Debió haber Hecho Más Picos Ni pedo Banda Así son Las cosas Las cosas Del amor Nada más hago Esto Para hacer Mi caminito Digo Podría haber No hecho Toda esa madre Y nada más Haber cavado Ahí enfrente Pero no se me ocurrió Hasta ahorita Que voy aquí A medio camino No se me ocurrió No se me ocurrió No se me ocurrió La neta Además Para que se vea Más chulo No se me ocurrió 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 Pero con cuatro No se me ocurrió Que iba para abajo Es en estos momentos cuando extraño El Manstrapolation Porque tendría picos bien chidos Ahorita Pero no los tengo No los tengo Mi Pepe Ya voy para allá para la Esta madre de ¿Cómo se llama? Andale, es ese El pantano pues ¿Qué pedo? No encuentro nada Yo estoy en la once De hecho Oh, es que Bueno, ahorita vemos Aguantenme No sé si salirme ya Para ver si encuentro La cebolla O no Cebollín Cebollín Y necesito regresarme Oh, bueno no No, forzosamente Para hacer más picos ¿No? Ahora si vamos a chingarnos El carboncini Porque ya saben que hace falta ¿No? Carboncini 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 Ah, shit Concentrado esta madre Ahí está Es que apenas voy entrando Esta madre No manches Voy a seguir derecho O chingue su madre Ya no voy a hacer El clásico Camina de Que le llaman Este De cien pies Que se acuerdan Que vas uno Cavando hacia allá Un largo tramo Luego para el otro lado Y en total Pues queda una pinche Mina con patas Wey Es que es una mina Con patas Por eso le llaman De cien pies Wey Y sirve bastante Chido ¿No? Ahora que saqué ¿Carbón? Sí Este Y sirve bastante Padre Porque si sacas Materiales Wey ¿No? Está chido Por eso Ok Bueno A chingar esto Este Carboncini Que nunca Está de más El Carboncini Y Vamos a hacer esto Para que no se Spawnen Oh oh Bueno Ya hay uno Aquí Y ahora Vamos a hacer Una mesa De crafteo Atras También dejé Agujeros ¿No? No mames Y la otra mesa Tenía una mesa De crafteo ¿Se acuerdan? Fuck no sé Donde se quedó Ahora Vamos a hacer Otros tres picos ¿No? Otros tres Pickles Más Más iron Muy bien Ironcito Ironcito Oigan Y Ay que pendejo No sé Ahora si me vi Bien estúpido No sé si ustedes Hayan acordado Me imagino que sí Porque la neta Yo no Tenemos una pinche Super cueva Enorme Al lado de la casa Cabrón Y yo me vine a hacer Mi mina personal Bien estúpidamente Wey Y aquí no hay nada Wey Que pendejo Hasta ahorita Me acordé Wey Para que vean Que siento bien Distraído Banda Bien distraído Distraído De aquí De aquí ya me voy a subir Para el pantaniux Ahorita Aguantenme A ver Si no Payaso Como ven Es que podría regresarme Pero Ay wey Luego tengo que volver Miren Me regresaría a la casa Y de ahí me regresaría Acá donde estoy Básicamente Y es aquí donde Me imagino Que están las cebollas Porque si no están aquí Las cebollas Entonces ya valió madre La serie Y me refiero Porque La neta Si no encuentro Cebollas No voy a poder Hacer crafteos Y de eso se trata La serie Hacer crafteos Changos A ver si no salgo Donde está el agua Fuck Me doy vuelta No La chile Me doy vuelta Y no hay pedo Pero Pero no quiero salir ahí Le doy vuelta A este pedo Oh muy bien Ironcini Ironcini Orale Hay un chingo Vientos Puta Siento que no llevo Nada y la metes Porque no llevo Ni madre Chale Ala Típico Pinche Yo no mames ¿Y ahora qué me pegó? Si estoy en pacífico ¿Vale? En verga Pinche Cuevas Aquí se van a spawnear Los putos Escucho un murci Por aquí hay un Este Una cueva O un dungeon O un quien sabe Que De quien sabe Cuando Tanto pinche carbón Y no lo estoy aprovechando ¿Va? Ah Si es cierto Necesitamos Es que tengo hueva De sacarlo A ver ¿Saben qué? Ya Yo lo suelo Con este Lo iba a sacar Para lo chido Pero pues no salió nada No es que pinche redstone Que loco Que nivel tengo ya Ay wey Ya se está buggeando Esta madre Cágala wey No hay pedo Aquí está tu pendejo Wey Che mono Siempre que traigo El samurai Siempre Cague Y cague Y cague Y cague Y vuelve a cagar Así Que rico ¿No? Que rico Tomy Tolo Rico Studios ¿Quién se acuerda De esos estudios? Eran de juegos De De Playstation 1 No manches Tomy Tolo Rico Studios Ahorita me acordé Porque me estaba Estaba pensando ¿Qué juegos estaban chidos Del play? Y estaban chidos Los de Bueno ese que les digo Que dice Tomy Tolo Rico Studios Er Es este Tomy Tolo Rico Focus 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 ¿Cuál? Este Era de un wey No se que viajaba Entre planetas Destruyendo Pinches monstruos Wey Pero la neta No eran monstruos Eran este ¿Cómo se llaman estas? Madre Robots Unos robots No se bien raros Y tu tenías un pinche rayito En la mano Que a veces cambiaba rojo A veces cambiaba verde Según para lo que lo necesitaras Estaba bien chido Te tenías que columpiar Y con ese rayito Los podías agarrar A los robots No se si tenías historia o no La neta Nunca me enteré Pero estaba bien divertido Ese pinche juego Ah que la chica Esta va a caerme agua wey Ok Vamos a aplicar la chida ¿No? Yolo Continúa Continúa El desmadre Hijo de pinche madre Era para que ya La goma Y no wey Ay bueno A ver A ver gatos ¿No? A ver aquí No mames ¿Se movió? No mames No mames No mames No mames No mames Ya esta se hizo de noche Hijo si huequí wey Que pedo Ay pendejo Ya lo iba a quitar No mames No mames Wey Y bueno El chiste de ese juego De Playstation 1 Estaba bien chido Digo Hay muchos todavía Que tienen Playstation 1 La neta yo lo tengo Y si me gusta mucho ¿No? Jugarlo Fue de los años 90 Y fueron los años hermosos Para mi la neta En los videojuegos Que estaba Crash Estaba Crash Team Racing Tomb Raider Soul Reaver No mames Se vienen unos juegos Bien chidos La neta Tengo un montón ¿No? Braveheart Musashi Que era de un samurai Wey No no mames Chingones juegos Chingones Este El que les digo Se llama Wild 9 Salvaje 9 Una madre así Wild 9 Pues Ya salí Ya salí Ya salí Oh oh Estoy No 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 Espérenme que no veo Ni madre Ya salí Ya salí Ya salí Que ovolas Mis chavos Oigan Pero creo que aquí No hay ni madre Wey Oh shit Y como la ventana Pega su pinche luz En mi pantalla No veo Peor wey No veo nada Allá hay una planta rara Tal vez Dime por favor No Se me hace que esto es wasabi Fuck it Es wasabi wey Entonces como lo hago Para las demás plantas Si no encuentro nada A ver Vámonos pa allá Vamos a explorar No Traigo comida Me vale madre Como wasabi Hasta que me duela La panza Wey Quiero ir hacia acá A ver que encontramos Igual ya están mal Hechos los mods No Y ya valió pito Este pedo Pero pues Ni modo Igual como Se acuerdan de Cuando hice la serie De Wasteland Wasteland Boy Creo que se llamaba Que trataba de un mod Que te pone todo así Sin Sin plantas Sin agua wey Que es como el fin del mundo Y no mames Resultó ser una mierda Tuve que cancelarlo Luego Luego Ok Aquí está como Islitas Para allá hay selva Vamos para allá arriba Creo que Lo bueno sería Ir para abajo No Miren vacas Mucha pinche oveja No 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 Ahí está Acá arriba Que pendeza Ahí está Ahí está Ahí está Esta madre Ahí está la otra Ahí está la otra Oh que pendejo Saben que Se me olvidó La mesa de craft Y bueno Puedo hacer otra No hay pedo Vamos a tirar Estos pinches saplings A la goma Vamos a tirar Unos tres De esta madre No La tierra La tierra no Porque puedo Bueno no No lo voy a utilizar Puedo sacar Más de donde sea No Híjole Que hago Banda Que pedo Con pinches ovejas No mames Hay much Oye aquí hay pollos Eh huevo Huevo cabrón Huevo No mames ¿Dónde está el...? ¿A poco lo agarré? ¿Ahorita lo agarré? Díganme que lo agarré Toma puta Sí ¿Qué pedo con las ovejas? Está Está excesivo Huey Las ovejas Vean este lado ¿Qué pedo? No es normal No es normal Si me lo pregunten Para mí que no No mames ¿Ahí hay una casita? What the fuck Ahorita vamos Aguanten Vamos por las calabazas De acá Puta Para acá hay nieve Fuck it No me digan Que se encuentran Las otras plantas En la nieve Huey Porque si no Ya valió Miren Hay un chingo De calabazas Vamos a chingarnos Las calabazines ¿Para qué chingados? No sé Voy a hacer lámparas De hecho ¿No? Tengo semillas Huey Pero así como de que ¿Para qué chingados Este? Las plantas Sí, pues Las plantas ¿No? Las cosecho Y ese pedo Si el huevo Lo puedo Lo puedo cocinar Ya ni es tan necesario Hacer pies de calabaza ¿Qué pedo con el exceso De calabazas También Huey Digo Si he visto Que hay muchas ¿No? Por ejemplo Que hay Por ejemplo Cinco Huey Cuando mucho Pero no mames Aquí si se mancharon O hay Hay una casita También O sea Déjenme irme Para acá Quiero saber ¿Qué pedo? Si está Completamente Lleno de nieve ¿O no? Hay una Super cueva No mames No me quiero Ni acercar Es que se me empieza A laguear Cuando me acerco A la nieve O cuando estoy cerca De la nieve Se me empieza A laguear Y eso no está Chido Banda ¿Qué ustedes Me entienden Run? Allá hay luz ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso? ¿Por qué hay luz ahí? Oh Ahí lava Órale Está bien Tom Ryder Este pedo Está Oh Es una cueva Con razón Con razón Con razón Con razón Ya nos unimos A escolar Pues ya ¿Qué? Pollos 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 Pollo Bueno Pollo 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 ahogado Miren Aquí está La casita La casita La casita Ay ¿Qué pedo? ¿Qué pedo aquí? Güey Ah Fuck Qué loco Típico No hay ni más Qué poca Güey Vamos a explorar Payaso A ver Qué pedo Es que Este mundo La neta Si es de Estarlo explorando Porque Fuck Orale Por allá Hay playa Güey Orale Qué leque A ver Espérame No mames Hay más ovejas Que vacas Qué trance ¿Saben cuál va a ser El pedo? Regresarme Fuck Y como no puedo ponerme Ni siquiera Este En creativo Va a estar más cabrón A ver Aguanten Yo le había puesto Para Los trucos Era el Dame mode 1 ¿No? A huevo Si puedo Si puedo ponerme Bien chingón Dame mode Cero Ahí está ¿Eh? A huevo Si me puedo poner En creativo Ya la armamos Entonces ¿Saben qué? Déjenme agregarme Las cosas Que nos habíamos Encontrado En los cofres ¿No? No sean gachos No sean gachos A huevo Y aquí ya debe A huevo A huevo Oh oh Pero aquí no me van A caber nada Güey Chale Es que esta roca Qué pedo Qué pedo Con esta roca Qué pedo Con esta roca Roca y osa A la burger voy Ay huevo Esas putas vacas Me espantaron Dije No mames ¿Qué es eso? Güey Digo Porque no falta ¿Va? Que Que el pinche mod Agregue cosas Inexplicables Oh allá hay una piramide Oh güey No mames Este mapa Está bien chido Es una Es una piramide O qué chingados Es eso O nada más Es una formación Rocosa No mames ¿Cómo ven? Me dejan ir a ver Abuelo Porque si no Me voy a tardar Un chingo Banda Es el chiste Que no me tarde Está por aquí Oh miren Es de esas madres Chido Vamos a robarnos Toda su power Voy Yo lo ¿Cómo ando así? O no Es más Me voy a poner Otra vez normal Pero aguantenme Este Me voy a agregar Lo que Ay que pendejo ¿Qué estoy haciendo? Voy a agregar Lo que habíamos encontrado En los cofres ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Mis chivabos? A ver Entonces Eran Siete carne podrida No la voy a agarrar Porque no sirve Para ni madre Tres de diamante Ese Si la voy a agarrar Porque sirve Para un pico Un pico Shingón No seas mamoneta No Diamante Doscientos sesenta y cuatro No me deja A ver Voy a intentar otra cosa Doscientos sesenta y cuatro Era ¿no? Que la chinga Que bonito Mamas Antes nada más Era Jive Ahora es también Player Que es Duende Doscientos sesenta y cuatro Número data No mames Ah huevo Ahí está Luego otra vez Jive Doscientos sesenta y cuatro Órale Le puedo poner A ver Ya me equivoqué Aquí también Ya sé A dos No es número válido Que la chinga ¿Cómo le hago para ponerme más? A ver Item player Número Doscientos sesenta y cuatro Data No me acuerdo Cómo era la neta El comando Pero creo que Órale Scoreboard TP Kill XP Dificultad Debug Game rule Clear Time Help Fuck it Ok ya la cagué Creo que era más fácil Otra vez todo ¿no? No mami Ya tienen un chingo de Pues de pendejadas Ah de y media No mames Vean Que tranza Doscientos sesenta y cuatro Otra otra vez Jive Doscientos sesenta y cuatro Es que no me acuerdo What? Como que salió volando ¿no? Y que otra cosa teníamos También teníamos La armadura de caballo de hierro Esa ni la voy a agarrar La banda Porque la neta Los caballos Los tenemos bien lejos Y diecinueve de hierro Y veinticuatro de hueso Pero ustedes saben que Eso me lo voy a agregar Después porque Si no Ahorita Va a ser como de hueva Wey Que me estén viendo Hacer Esas pendejadas ¿no? Por aquí Hay que ir con cuidadito Eh puto Ya me la sé Ya me la sé Güeyes Bueno pues este hilo También me lo llevo Esas madres no me interesan Y por allá había otra madre Vale Ahí hay otro Yes Oh oh Que pendejo Se me olvida que estoy En pinche Que pendejada ¿no? ¿Era uno? Que pendejo No Game mod Normal ¿no? Muy bien Ya tenemos oro Ya tenemos Ah Si me quiero llevar este A ver Te regalo este Es que es de oro Wey ¿No? Es de oro Y por aquí También había otro cofre A mi no me engañan La primera vez Que encontré esta madre Yo no sabía Ni que pedo La neta Y no mames Encontré dos En un mapa Lavandurris Imagínense Que pendejo Miren aquí hay uno Escondido Oh Los huesitos Fuck el enaya Fuck el enaya Hay un chingo De cosas que me quiero llevar Aguántenme Quítate la burger Este Le echas wey Que no tengo Ya tengo arco También me lo voy a llevar Oh Pero no lo puedo cargar Ah Ay pendejada Vamos a tener que hacerlo A la antigüita ¿No? Vamos a quemar la carne Vamos a quemar mil pendejadas ¿No? ¿No? Ok Vamos Ay que mamada Vamos a quemar el pollo Que no se Híjole Todo por Por pinche pendejo De quererme agandallar Todo lo que pudiera Wey No mames Que wey Me vi Que wey Me vi A ver En esto no lo voy a Oh Saben que puedo hacer Más flechas Con el Espérate Pinche madre loca Wey Si la loca Oh pero aquí no puedo Este Voy a hacer más flechinis Voy a hacer más flechinis Ya que tengo esta madre La pinche cama wey Ni me lo hubiera traído Este tampoco tenía por qué Habermelo traído Fuck Bueno esto no hay pedo Si lo hago bloque Y me sobran dos Pues yo los hago Puta Es que Que mala pata Banda No No me va a alcanzar El espacio Voy a empezar a agarrar Pendejada y media De aquí Fuck No me va a alcanzar El espacio Oh Más huesos A hueso No A hueso Ok Esta es Esta madre Esta madre también Me quiero llevar Los pistones Del amor No me caben Típico Ay que hago Que hago Que hago Ok ya se que voy a hacer Ni pedo Bueno piedra Tengo un chingo Así que no hay Tos No Yolo Swart Ok ya los agarré Chido No es que si esta chido No mames Que ya hemos encontrado Esa madre Oh fuck Pero no me alcanza El espacio Ahora Pues yolo Estas mamadas Que pedo Bueno Vamos a calentar Esto Y es que si yo lo vi Y dije no mames Una formación rocosa Esta muy cuadrada No Miren para allá Ok Puta Estas re lejísimos De la casa Seguramente Pues ni pedo No Vamos a tener que esperarnos Banda Oh Ahora también Lo que puedo hacer Es Esta madre Que ya va a valer Cacahuate Y a unirlas Pues ya Yolo De yolo Las calabazas Chal Es que son un montón Lo que si es que no Las voy a ocupar Ese es el pedo Y se pueden juntar Todas las listas Oh Miren Agüe Es que son muchas Semillas Para Bueno Es que creo que también Se utilizan las semillas Para los crafteos Por ejemplo Esta madre De las especias A ver que pedo No mames El lecho y sal Que mamada Wey Este Que pedo Con esto Los sushi de oro Wey Sushi de redstone Sushi de tnt Y de corona De quien se verga Que es esto Wey Me gustaría Hacerla Pero Prefiero Prefiero hacer Mi katana Wey De hecho Ya la puedo hacer Una katana Clásica Como ven A ver Vamos a hacerla Ya de una De una B De una B De una B Tengo exactamente Los pinches materiales Oh Que loco Tengo mi katana Zwing Ahí está bien chafa Wey Está bien chiquita Que mamada La neta La neta Que hacemos Es que picos Ok Yo los hago Adios No Uy Aquí había más redstone Saben que me vale Luego encontramos En las cuevas Eso no importa ahorita Puta Voy a quitar este Me lo voy a dar Fuck Y ahora si no les importa Era uno O era cero Fuck Ya no me acuerdo Ok Estoy bien No mames Pero las pinches cebollas Que pedo No encontré Ni una puta cebolla Wey Déjenme averiguar Que hay por Ven Que pedo Con las pinches ovejas Ash Aquí ya no Ya no voy a pasar Porque saben que Mucha nieve Mucha nieve Chinga ¿Dónde estaba Wey? Chinga ¿Y este desierto? ¿Qué pedo? Mini desierto ¿Qué tranza? No mames Ya está congelado Bueno ¿Ya vas a renderizar O qué pedo? ¿O qué pedo? No mames ¿Dónde estaba Banda? Pues para allá Voy como Para la casa ¿No? Oh ya Ya me fijé Ok Ahí está la casita Esa Venme Ahorita abajo Ahorita abajo Perdón Perdón Banda Es que no me acordaba Dónde estaba Game mod Cero ¿No? No mames Todo lo que aquí Tienes unas putas Semillas La caña Estaría chido Chingármela Pero Ni pinche espacio Ya tengo Wey Ese es el Uy Que mamá No la agarres Mincha madre Putería Fókele Fókele Naya No pues no Bandiurris Ahí veo más calabazas O tierra No sé Qué chingado sea Uah No pues no Después me agrego El iron ¿No? Porque saben qué También no quiero Que ustedes estén Ahí viendo Cómo Bueno me agrego Un iron Por cada iron Y la neta Está cabrón ¿No? Mejor después Lo investigo En la wikipedia What? ¿Qué pedo aquí? Se me hace que aquí Era donde se spawneaban Las cebollas ¿Eh? Yo no creo que hayan sido Las ovejas Que hayan dejado así Wey Se me hace que aquí Se spawneaban Las cebollas No No me está dejando A ver Espérame Déjenme checar La cebolla 900 906 A ver Déjenme Ver Por ejemplo Ojibe Duende Ay pendejo 900 ¿Ven? Ah huevo Ya tengo Esa pinche planta Pero Pero el pedo Miren ahí sí Por ejemplo Ahí sí fue la oveja Puta Yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no fui Por aquí Había otra casita ¿Se acuerdan? Déjenme checar Qué pedo ¿No? Hijo de su pinche madre Hijo de su pinche madre Miren aquí Esa está chida Para hacer Este Casa Qué pedo Con esa oveja Está 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 poseída Miren la caña Que hay allá Fuck Ya cabrona Ah es que yo la había pegado O sea que pasé por aquí Oh miren Ahí está La cajita La cajita Yo utilicé Mi super katana A ver si no me empiezan Empiezan a mamar Que no pueda Ya craftear La siguiente katana ¿No? Aire, viento Fuego Madre Oye Estas tienen como Tienen como negrito Arriba ¿No? No todas tienen No me había dado cuenta Más bien Que mamar La vieron Váyanse a la burger Que chaqueto We Y aquí la casa Está bien cerca ¿Saben qué? A donde no me fui Para abajo del pantano Había un bioma Como de montañas Y no me fui a ver Aguantenme Vamos a hacer Algunas cositas Y ahorita Nos vamos a ver Qué pedo ¿No? Con la pinche pala Quitando Entonces es que Como tengo mucha pinche pedra No hay pedo Miren ahí Como hay de Pasto Fuck Se me laguea Se me laguea Ahí hay caña We Un chingo Fuck Tengo que necesitar Un chingo de caña Digo Por eso Toda la que saqué La volví a plantar Bueno ya Vámonos Tengo nueve Y ya para el siguiente capítulo Pues tengo agregado Lo que sería Este ¿Cómo se llama? Lo que había en los cofres De la pirámide Ahora sí que la neta Yo no tenía ya la culpa Ahí we Fue el pinche creeper Pendejo we No La netiurris ¿Saben qué? Ya la cagué No, si ya la cagué Bueno Ok Ahora Lo que necesitamos Pinches Oh Pero no me va a alcanzar El espacio Dejenme Poner algunas cosas En claro Esta madre Vamos a hacerle un pico De plano No quiero Pinche espada We Me va a sobrar Un diamante Y no va a tener chiste We No Ay no seas mamón Lo que quiero es esto Uy Saqué treinta y nueve Qué loco We Ya no hay nada Que cocinar Ah el huevo Este No mames Y el otro No traje el otro Qué mamá Qué mamá Pero pues bueno Esta cama Qué huevo Tenemos esta madre Saplings y puterí media Esta pinche planta Rice Creo que esta es la de cebolla Pero esta si no No sé Qué pedo No sé cómo se plante No Y puta Tenía que ser No Como tiré la tierra Se me había olvidado Y Fuck No Más bien Esta planta Que traigo Que acabo de sacar Es de la misma Del wasabi Se dan cuenta Que es la misma Nomás que sin la bolita Blanca Chale Malapata Qué malapata Vamos a agarrarlo así Ah qué pendejo No mames Qué pendejo Güey La neta No mames Estuvo cagado Güey Ahí está Y ahora Esto otra vez Vamos a hacer más Más de esa tierrita Extraña Que supongo que es donde Se plantan Las cosas Porque Pues si no Pues cómo Ok Ya faltan tres ¿No? Sí A huevo A huevo A huevo Ahí está Xolo SWAC Ok Y ahora Aquí vamos a subir Para que no haya pedo A huevo Ahora sí Agregamos el agua Ahí está ¿No? A huevo Ya tenemos nueve más Este Vamos a arar la tierra Para plantar esas madres Órale Qué loco Oh Está bien locochón Esto no me Esta si no me lo esperaba Oh Miren Es para el arroz Güey Esta madre Es para el arroz Pero no sé Si se puede plantar Oh Sí se puede plantar Yeah Yeah Vientos Van Dürres Esta no me la sabía Vamos a sacarle Provechini A este pedo ¿No? Si no hay pedo Para que no se salga Al agua Es a lo que me refiero ¿No? Son dos Tres Cuatro Es hasta acá Uno Dos Es lo que alcanza A cubrir el agua ¿Vale? Que no se me saquen De donde A mis chavales Este es uno Este sería dos Ay Pábala Ja ja Ok Y ahora Esto aquí Ok Todo esto De esta tierra ¿No? Vamos a empezar De una por una A ver Este ¿Qué otra madre Me faltaba? Había otra planta Que era esta ¿No? 906 Jive Duende 117 906 Ahí está No se como Que sale La lluvia Oh Pero ¿Saben Donde viene? No se ¿No? Wow Armando Robo Padre Eso está Mariano Doble Down Padre Sería Doble Doble Cuando quieran ¿Eh? Pulero A huevos Si era con ese ¿Eh? Ay Puto Y a seguirle Plantando Mis chaviles Mis chavales Ni pedo Y vamos a plantar Un poco De esta madre ¿Qué va a hacer Falta? Aquí Aquí Bueno ¿Quién sabe si me haga falta El chile? Pero Vamos a plantarle Ya le planté Ya tantan ¿No? Vamos a dejar esto Esto está chido Ya tenemos redstone Ok Espérame tantito Vamos a guardar La comida En otro lado ¿No? Pan Esta madre Esta madre Tengo Tengo Sarta Pendejada De mamadas Güey Que chale Oigan Y yo no traía Yo traía Ahí lo ¿Qué le pasó? Quien sabe Donde se quedó Bueno Ni pedo Este Voy a dejar esto 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 Ok Oh ya traigo Traigo lo de los huesitos Que me topé Güey Está chido Está chido 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 Quien me juntar Estas madres Ok Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y si me la paso Comiendo wasabi Es que no sé Si te haga algún Efecto malo O no Güey Órale Güey Un chingo De iron Güey No mames Ay no mames Güey Órale Que loco Y el pedo Es que no sé Cuando están Estas madres Güey Se ve chido ¿No? Mira Me falta esta Bueno El caso está Que vamos a tener Que seguirle Chingándole Ok Déjenme ver Lo de las lámparas A ver si Puta O sea es papel Vela Y redstone Esas eran unas velas Fuck Quería todo Güey Ahí está Este pedo Más velitas Ahí está Vamos a este pedo Otro bloque Zini Y ahí está ¿No? Y Creo que estaría bien Irle dando Poncho Este pedo ¿No? No se deja Banda No No se deja Orale Parecía Bonmil Güey De un Chingadaso Parecía Bonmil Pero era Chile Puro Chile Osh Yo Lo Pues para eso Es No Me lo voy a Acabar Chingas Madre Esto está Todo Ah no Falta el de allá Puta Ya no me quedó Nada Ah Se faltaba Ya Veo Catorce Pues no está Mal ¿No? No está Mal De mole Chirindongo Miren No manches Que buen Pete Seis más Orale Güey Que chingón Eh Quiero rellenar Ese pedo Banda Pero es un Bien castroso Estar haciendo Eso Ya tengo Las flechas También ¿Cuánto espacio Quedan dos? Chido Aquí voy a meter El arco Y las flechines Ah pendejo Ahí está Güey ¿No? Ok Y esta madre Me sirve Para hacer un bug Y buscar Cuevas Y demás Madres Oh de veras Vamos por el papel Para ver si ya podemos Hacer esas pinches Lámparas A ver si ya hay Este caña Bien Entonces Déjenme checar otra cosa A ver si puedo activar El magneto Data dumps No creo que sea K Bindings Inventory Word Inventory Apple Preview Enchant Pension Toggle Nei Toggle Nei Visibility Con el cero Con la o Focus Sedge Bar F ¿Qué es esto? F O Pociones Encantamientos Eso no me interesa Usar U Y el recibe Back Mundo ¿Qué pedo con esto? Oh Miren Chunk Bundary Overlight Con F9 Ok Mob Spawn Overlight Esto no sé ¿Qué pedo? Ahí la Tool Is down On Ducks Midnight Rain Esto es lluvia Real game Modo Dividido Ay no mames Vida Lluvia Medianoche Este Cayendo el cielo Este Mañana Y Empezando la noche Ok Con F9 Se renderiza A ver A ver F9 Oh no Estos son para los pinches chunks idiotas Esto vale caca Wey A veces sirve wey Pero pues en este caso no Cállate al agua cabrón Che madre con este pendejo What? Se quedó uno arriba ¿Vieron? Qué pedo Pues yo creo que con eso ¿No? Ya dejamos que crezca ahí Después le Le aumentamos el punch Punch a ver Aquí quiero construir Órale Quiero construir un pocito Wey Digan ah pues ahí tienes tu pozo de agua ¿No? Y esas madres no sé cuántos chingados van a estar wey Fuck it Este No me falta ninguna planta Por ejemplo esta madre ¿Cómo la saco? No me dice 903 Es como esta Nori leaves Help ¿Qué tiene que ver una con la otra? Quien sabe Hay muchas cosas Por ejemplo Oh Miren estas como se hacen Rice seeds Rice seeds Oh Esta también no la tenemos 1268 A ver vamos a agregar Nola Aquí ve Duende Uno ¿Qué era? Puta ya se me olvidó Típico Pinche memoria De Un segundo Wey Bueno a ver aguanten Tenemos que hacer unas cuantas cositas Antes de continuar No mames Pa 3 No más Que loco Wey Ay wey Se ven bien chidas No seas mamón Que mamada Se ven bien chidas Banda No manches A ver Este Entonces necesitaríamos Esta Uno Dos Tres Bueno De acá Están bien chidas Están bien chidas Están bien chidas No mames Se ven bien de bolas Wey Se ve bien Goku Este pedo Ay wey Esta bien chida No Ok Este Que más Ok Esta madre del trigo Vamos a guardarlo Digo Tengo un chingo de comida No hay pedo Trigo 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 Dejamos esta madre Esto también Esto también Otra cosa Esta madre Bueno esto de la tierra Ahorita vemos que pedo Es que eso de estar haciendo De esta tierra Está de hueva Banda Le crafteo Si lo hicieron muy de hueva Ok Ahora Vamos a ver Lo de las Pinches seeds Que eran que Ciento dos Sesenta y ocho Ciento dos Sesenta y ocho Ciento dos Seis ocho No Ahí está A ver que Que pedo No Ay no seas mamón Es la Chale Es la misma mamada Wey Fuck it A ver ahora Este Ay pendejo No Déjame ver Nori lips Esto es que pedo Estas son como Algas No Son algas Shuriken Esta pendejada Ustedes no ven Otra planta Que sea rara Por ahí Por allá No va Digo Esto es como Planta Wey Se me hace Que debo De hacer Estos No No mames Está bien Caro Wey Tres Por tres Veintisiete De Digo Si no se me acaba Pues está chido No Veintisiete De Oh ya se hizo de noche A ver Vamos a ver Ay wey Que bonito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay wey Está bien mamón Pero casi no alumbra Nada Wey Chale Porque esta alumbra Bien cabrón Y las de allá afuera No alumbra Ni pita O sea Tiene que estar El interruptor A huevo Al lado O que pedo Para la papi Papi Ringo Si tiene que estar El interruptor Al lado Porque si no No prende Que chafa Que chafa Chafa Mix No 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 Porque esta Abajo la La madre Ahí esta Ay wey Ahora si se ve bien Y lo hubiera puesto Ahí vean Si creo que se vería Mejor Se vería mejor No se puede Ahí No Ay wey Que bonito Se ve Ok Ahí Y A la verga Wey Que chido Se ve Que chingón Se ve Chingón Ya casi se nos Acaba el game play Aguantenme Tantito Vamos a hacer Este pero No Puta es que este Pinche crafteo Está más de hueva Cabrón Ay que pendejo Que estoy haciendo Que la canción Que la canción Pinche crafteo Digo si tienes agua infinita Y lo que quieras Pero estarlo Armando No está chido No Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Y ahora Aquí este pedo Vamos a ver con estas Que pedo No Vamos a ver hasta donde Le llegamos Bien Vamos a hacer este pedo No Yo no sé Cuando va a estar Wey Déjame checar También de una vez Este Que pedo Que pedo con esto Norilis 200 Es que son diferentes Wey 903 902 900 906 Esto no Esto es sal Que las especies Para las especies Para las especies Se necesita Como se llama El lecho Por aquí no hay Donde ahí están En la selva Tengo selva Tengo selva Tengo selva No hay pedo Pero necesito Tijeras Para sacarlo Para sacarlos Ok Este Esta madre Ok Son con esas Y estas madres Son con arena Y semillas normales Que no tengo Genial Ahí vamos de nuevo Vamos a hacer este pedo No Es que la neta Si no nunca lo voy a hacer Wey Mejor que sea ahorita Wey Chal Es que Bueno Es que si también No esta mal No Es como Es como lodo Este pedo No Como barro Esta madre Muz Ay que pendejo Me vi Ja ja Yo asi de Que pedo Porque no sale No mames No equivocado Les voy a poner Aca Y si es como Para el arroz Wey Yo pensé Que eran cebollas Parecen cebolla Wey De esas cebollitas Todas redonditas No Entonces es arroz Este Si pues Típico De un ninja Samurai O lo que sea A ver Pues vamos a poner Estas Vientos Alcanzo Para todo esto Jey Que bonito Que bonito Soy Como me Quiero Que pedo Que pedo Porque Porque se puso Hasta acá No mames Que tranza Y es que Pues si De donde chingados Iba yo a sacar El arroz No tengo ni idea No les entiendo A estos weyes No entiendo A estos weyes Ok Este pedo Este pedo Y este pedo Vamos a hacer Unas doce No Llevamos tres No es que Este craft Es una hueva Aquí 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 Nueve Que por cierto Ya ni me puse A investigar Acerca de este pedo Porque esta bugueado Wey A ver Key bindings Inventory Receives Positions Toggle Invisibility O y F No A ver No mames ¿Dónde esta la F? Oh es que estoy escribiendo Ok Y luego Comandos No dice nada No dice Oh aquí Están Guay Util Oh pero están Activados Shoot mode Receive mode Utility mode No 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 entiendo Es que disabled Se supone que no No jala Ven o sea No hay nada Enable Pues que sirve ¿No? Shoot mode Ok Serían estos Magnetini Ok Game mode Layune Estilo Que este es el ayunte Esta madre que está aquí Estilo minecraft Viejo Too many items Minecraft ¿No? Item ids Con vistas Ajá No esto no Esto lo voy a dejar como está Pues te sale en el bloque En la parte en medio De lo que es Profile Recipes True Falso Eh Archivo O sea Son para ver Como se craftean Nada más Recipes Si le pongo Recipes No sale Chiangos Y bueno Utility Da lo mismo No me da Pan Madre Típico No me da Ni mal Y las lámparas Siempre las voy a dejar Prendidas No tiene chiste Que Las prendan Nomás de noche ¿No? Que se queden Según yo Iba a ser 12 Ya llevo 15 ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Conejo Blas No mami Esta madre Dura un chingo Yo se me hubiera acabado Si fuera de De piedra normal ¿No? Manches Tu vida Esto yo no sé A qué horas Puta No, no tengo ni idea A qué horas crece Wey Pero este sí está raro ¿No? Este es de esos arbolitos Diferente Igual y nunca va a crecer ¿No? Pero Bueno Déjenme sacarlas Las otras Algas marinas 903 Sería Aquí ve Duende 117 903 Estas yo no tengo ni idea De cómo chingar Órale Qué loco Wey También se plantan Ya vieron en la parte de arriba Cómo dice Quién sé por qué salió Eso sí Lo había quitado Rice Estas son de este Arroz Planta de soya Y esta es la de Son como algas No sé qué pedo No sé qué pedo No mames Wasabi por todos Putos lados Wey No, pues ni idea De dónde salen Las plantas Digo Igual y en la nieve Pero No mames Ahí no me puedo meter A ver A ver Seme checar cuántas faltan No Cuántas faltan De estas madres Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Trece Catorce Bueno No, pues está bueno No No Mames Cómo desde hasta acá Le agarra el agua Es lo que me gusta En el minecraft Que desde lejitos Puedes hacer varias cosas Está chido Wey No Me va a sobrar Una de esa tierra Rara Me va a sobrar De esa tierra Rara Nueve Luego doce Y luego quince Creo No sé Ahorita vemos Si me va a sobrar quince Va a sobrar una Pendejos que haces Xolo Swag Pues ahí está banda Y con seis de tierra De sobra Chido ¿No? Es como lodo este pedo ¿No? Ok Ahí está banda A huevo Ya Ya lo terminamos Este Ahora ¿Qué otra cosa Hay que hacer? Bueno Esto lo guardo después Crafteos Las pinches espadas Wey Ok Una katana negra No estaría mal Óperenme Vamos a ver Porque por ejemplo Hay otras Hubiéramos agarrado La lava Oh pero ya no Pero ya no traíamos espacio Ese era el pedo Siete de daño Wey Diez de daño La negra Legendaria katana Wey Siete Siete De aire Siete y siete O sea la katana negra Es la chula Vamos a hacer la katana negra La katana legendaria Este Necesitamos Estas madres Esto lo voy a necesitar También ¿Cómo chingados Hacer el crafteo? Fuck you Ok Sería A ver si me deja Wey Porque ya la utilice No O sea Me imaginaba No No me va a dejar Bueno Este Vamos a hacer otra vez Otra espadiux Otra pinche kataniux Normal Ahí está Wey No mames Más diez Que locochón Como ninja boots Pero que pedo Hay unas que son de ninja Y de speed De strange De sick Oh es que son diferentes No me había dado cuenta Estamina Oh te dan varias cosas Y los otros Pues son bien x Y que pedo Con la shuriken Mantar pulpines Ok Necesitamos Quemar carbón Común ¿Puedo así? Que loco Changos También necesito A ver aguanten Vamos a hacer Estas madres Me sobraron Bueno Ni pedo Yo lo Este ¿Qué más? Tenemos la super katana De más diez Más seis Bueno Este también me lo llevo O si No Los voy a dejar Más bien ¿No? Es que este es igual Que una espada de iron Ah Que pendejo Aquí tenía No 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 Mames Que pendejo Que pendejo 15 De chingues Su madre ¿No? Oh Y saben Que me falta El peto De iron Que confío Más en ese peto Que en el que Traigo puesto Wey Ahí está ¿No? Ok Estos petos Yo no No Ni no confiar ¿No? Este ¿Qué más nos falta? Sería chido hacer sake ¿No? Sake Sake Pero necesitamos Cookies rice Y no tengo Mi papel Ya no tengo Oh Chet Necesitamos más Oro Las comidas También Miren Que rico Que rico Esto es un país Escalar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Plantar? Pues ya creo que sería Todo wey Todo wey ¿Saben qué voy a hacer? Voy a Ok Esperenme tantito Vamos a Híjole No quiero limpiar la zona Que hueva Oh Ya sé que voy a hacer Más pico De iron Otros dos Otros dos Copas Si voy a necesitar Este Bueno esta madre No es porque la traigo Voy a necesitar Sacar más árbol Más maderina Porque si no No está chido Este Necesito Fuck No me alcanza A ver Yolo Voy a necesitar Una de estas madres Para hacer el truco El truquín ¿No? Y ahora sí ya Este Oh Que la canción Como eres pendejo Piedra Si traigo algo de piedra ¿Saben qué? De una vez Estaría chido Irle construyendo ahí Para que sepa Que está el pozo Pues que es que pozo ¿No? Nada más así Este Vamos a poner A sacar madera Estaría chido Le hubiera puesto Los otros Es que esto Yo no sé Por qué No crece Agua ya se trata Un montón O más bien No sé Si Si ya Si crezca Más ¿No? Y ahí El dilema De este lado De la casa No le No le he invertido Nada de tiempo Para arreglarlo Es que no me gusta Como esté este pedo Muchos árboles Muy pegados ¿No? Voy a necesitar Esta madera Voy a necesitar Madera Mucha madera Pues ahí anda ¿No? Este pedo Ahí las llevamos Lag ¿Qué pedo Con el lag? No mal Ah sí Se lo alcanzó Chido Este Vamos a quitar Este entonces ¿Saben qué? Se me hace que Estas plantas Ya están grandes Ya no me van a dar Nada Así que Vamos a tener que ir Por Es que quiero hacer Varias cosas Antes de irnos Anda Antes de irnos Ya se me está secando La garganta Me espanto Esa pendejada Vale Verga Este Vamos por arenita Creo que la más cercana Es para allá Este Para hacer las ¿Cómo se llaman? Las semillas Especiales Ok Ahí está Quítala Cabrón A ver A ver Cuatro Siete Ocho Me falta uno Está acá ¿No? Que la verga Wey No les digo Que vale Madre Este pendejo Ahora ¿Cuántos me faltan? Diez Tres 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 Creo que ya con esto ¿No? Tres Tres No hacía huevo Está chida La torre La torre Sini Hay que ir a buscar más caña Porque si no Esto va a tardar mucho Ya que estamos por aquí De un vez La neta este mod Nunca lo había jugado Digo Nada es la primera vez Pero se me estaba Lagueando muchísimo Muchísimo Y lo tuve Cortar Pero no hice nada Realmente Y yo me acuerdo Que si había plantas De De las que yo les decía Cebolla Pero que era realmente Arroz Arrozini Vista Madre Bueno igual voy a tener Que pintar ¿No? Órale una manzana Dije no mames ¿Qué es eso rojo? Este ¿Saben qué? Voy a hacer Las esas pinches semillas Todas raras Ok aquí Y aquí Están estas pendejas Son como frijoles Güey ¿No? Estas se plantan aquí No Ah son estas madres Güey Son estas madres Que pendejada ¿No? Ajá Voy a poner un poquito De illumination ¿No? Que de chido Que pedo Ok Este Déjenme Checar otra cosa Bien otras semillas Bien raras O no sé que sean Soy beans Este Frijol de soya Oh Puck Pero estas son diferentes Y esta es para hacer La planta de soya Que es Creo que es esa de allá Si Soya plant Está muy cabrón Está muy cabrón Muy cabrón Muy cabrón Salt Especies ya vimos Esto es como Un montón de comida Con combinación De cosas Igual 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 Esto yo no sé Que sea Silk Y esta madre Güey Pero ahí dice Que son este Guantes de ¿Cómo se llama? Guantes de ¿Cómo se llama esta madre? De farming De farmero ¿Cómo se llama este pedo? De granjero Pues Guantes de De granjero Esta madre Esto lo dejo Esto lo dejo Esta Pendejada Vale gorro Y ¿Qué más? Déjenme ver Si me alcanza No me alcanza Es que tengo muy poco hilo Anda Fuck Elena Ya Bueno Aquí dejamos Este pedo Es que esta Pendejada Hay un chingo Por todos lados Güey A ver Vamos a intentar Lo del truco Este que les digo Para Para ver si Hay algún Putapronisto Que sea de día Fuck Mira otra manzana Putos Zaplins Me cagan La vida Adiós Pinches Zaplins Este Es que Creo que De noche No creo que Se vea ¿Y qué pedo Con Ah es que Está el árbol Ahí Yo le dije ¿Qué pedo Con esa madre Porque Sigue así Vale Vamos a hacer Esa madre Que les digo Van Diorris El truquillo Este Neta Que pendejo Me vi No mames Neta Que pedo Con mi vida Güey No era así Güey Era esta madre Aquí La otra Acá Y vamos a Pegarnos Órale Güey Aquí abajo Hay lava Pero no veo Nada más Ya veo Un pinche Pedacito Es que Si fuera De día Se vería Mejor Vamos a Meterle Más Vídeo ¿No? A ver Si le pongo El F9 Luego El Poyoyo Ok Para acá Está la pinche Coda que yo hice Y no hay Nada Güey Oh miren Por allá Se ve una cueva Mierda Ya que sea De día Cabrón Necesito también Terminar el pinche Gameplay Y aquí abajo Donde vivimos Hay una santa Cuevísima De aquellas Eh Órale Hay unos túneles Miren ahí veo Diamante Estoy segurísimo Que eso es Diamante Güey Que mamada Güey No Y no puse El del Zoom Mod Miren Para el siguiente Episodio Le pongo El Zoom Mod Zoom Mod Y este Vamos a ver Que más Miren un huevo O por el Huebini Se ve locochón Esas pinches Líneas No Pero Está bien Está bien Hay rifa Hay rifa Y bueno Este Necesitamos El Zoom Mod El Tricapitator Y otras Madres Más Otros Cuantos Mods A ver Si no se me Parte el Mundo A la mitad O sea Que valga Madre Y ya no Puedo Hacer Nada No Pues ni modo Ya después Veremos Que pedo Si No estoy Bromeando Miren Se fijan Donde Está La Última Vela La que Está en la Mera esquina En medio De los Dos Cultivos No la Que está En medio En medio La que Sigue La segunda No se Si lo Notan Pero de Repente Se mueve Estas Pinches Plantas Así como Si tuviera Shaders Se mueve De repente Por eso Yo luego veo Algo que se Mueve Por ahí Wey Esa Pendejada Pero bueno Amigos Hasta aquí Dejamos Este episodio Espero que Les haya gustado Y nos Vemos en La próxima Chaito